Ya no me importa llegar a mi casa A la hora que sea Para que ver tu indiferencia Sé que estorba mi presencia Y es por culpa de otro amor Tú crees que yo soy un imbécil Que no me doy cuenta Lo que haces conmigo Mi pecado fue quererte Más bien prefiero la muerte Que sufrir este dolor Nunca imaginé Que algún día me pagarías Con una traición Ya te perdí Te deseo suerte Con tu nuevo amor Ya que encontraste un amor En tu camino No lo hagas sufrir Como sufro yo Ya que encontraste Un amor en tu camino No lo hagas sufrir Como sufro yo William Guzmán Escogiste tu camino Deja mi vida tranquila Si no eres feliz mi vida Ya no sigas con tu fuego Anda y vete por favor Ya no soporto Más tu indiferencia Ya se han robado ese cariño Que sentías por mi No quieres nada conmigo Solo me queda tu adiós Pero recuerda Que yo a ti te quiero Que para ti Quería lo mejor Para mi es duro Tener que olvidarte Como deseo Tu felicidad Que sea muy feliz Con tu nuevo amor Para mi es duro Tener que olvidarte Como deseo Tu felicidad Que sea muy feliz Con tu nuevo amor